¡Mami! ¡Papi! ¡Lo quiero ahora! Toma, a silencio. Harán todo lo que les diga. ¿Qué falda escojo? ¿Larga? ¿O corta? Por supuesto, esta. Pero mamá no me dejará salir vestida así. Ya sé. Todo es relativo. Haré esta falda aún más corta. Cariño, eso es demasiado corto. Ponte esa. Claro, mami. Siempre tienes razón. ¿Funcionó? ¡Papá, quiero esa muñeca! Es demasiado cara. ¡Por favor, por favor, por favor! Bien, tendrás una muñeca. Listo el cabello. Y ahora hagamos las uñas. Dame tu mano, muñeca. Cualquier cosa por mi hija. Mamá, juguemos al escondite. Claro. Lista o no, allá voy. A la tele. Mamá, no me estás buscando. Bien, empieza el juego. Alarma de incendios. ¿Quieres jugar? ¿Qué? ¿Un incendio? ¿Dónde está Julia? Julia, encuéntrala. Cariño, ¿dónde te escondes? Aquí. ¿Qué estás haciendo? No puedes simplemente hacer sonar la alarma de incendios. Julia, ¿dónde está? El escondite ha terminado. Papá, ¿vamos a jugar? Ahora no, cariño. Estoy ocupado. Papá, ¡vamos! La estoy tirando. Otro lanzamiento. Papá, pásamela. Está bien, Julia. Otro lanzamiento. Bueno, juguemos. ¡Auch! Ups, punto para mí. Mamá, papá, obtuve una A más en mi examen. ¡Guau! Buen trabajo, cariño. Eres tan inteligente. Aquí tienes un regalo. Un nuevo iPhone. ¡Gracias! Los resultados del segundo examen. Necesito otra A más para otro iPhone. ¿Qué? ¡No! Eso no es justo. Oye, ¿puedo tener tu espejo? Es hora de una ilusión de espejo. Mamá, papá, aprobé un examen más. Lo olvidé en clase. Pero tomé una foto. ¡Miren! Es una A más. Déjame ver. No, es un truco con el espejo. Te descubrí. Por esta calificación puedes tener medio iPhone, cariño. Mamá, quiero tener el peinado de Bella. ¿Lo harías? No, Julia. Llegaremos tarde. Va a llevar demasiado tiempo. ¡Listo! Hice el peinado más simple. ¡Vamos! Está bien, tú ganas. Aquí tienes un peinado de princesa. Gracias, mamá. ¿Están todos listos? Ponte un sombrero, belleza mía. ¡No! ¡Eres una bestia! ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡El juego final! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! Papá, prometiste que iríamos al cine. Ahora no, cariño. Estoy viendo el partido. Pero, papá, ¿qué pasa con la película? Bien, ganaré esta ronda. ¡Wops! Las luces se apagaron. Oye, televisor. ¡Ayuda! Pero tengo una computadora portátil. Transmisión en línea. No me decepciones. Adiós, Internet. ¿Qué? ¿Qué pasa con el Wi-Fi? ¿Qué está pasando? Todavía tengo mi teléfono. ¡Murió! Papá, puedes cargarlo en el cine. Gran película. ¡Call! ¡Ah, silencio! Mira estas joyas. Mamá, eres una reina. Yo también quiero algunas joyas. Tu papá me lo regaló todo. Pregúntale. Él también te dará un regalo. Papá, realmente quiero un bonito collar. ¡Por favor! Espera, Julia. Estoy viendo un video de Troom Troom sobre cómo hacer tus propios accesorios. ¿Qué? Tendré que despedirme de las joyas de mis sueños. Lo terminaré en unos cinco minutos. Espera. Esto y esto. Polvo plateado. Cinta. Un poco de amor. Dame esos adornos navideños. Casi termino. El mejor accesorio para mi hija. ¡Guau! Gracias, papá. Es realmente bonito. Amo a BTS. No me extrañen mucho, chicos. Iré a su concierto de alguna manera. No hay suficiente dinero. Tendré que pedirle a mi papá. Sé cómo convencerlo. Papá, mira. Estamos estudiando a BTS en la escuela. Y todo el mundo tiene que ir a su concierto. Qué escuela tan moderna. Bueno, supongo que si lo necesitas para la escuela... Gracias, papá. Estoy en camino, chicos. Mamá, papá. Mis auriculares se volvieron a enredar. Creo que es hora de comprarme unos inalámbricos. Los desenredaré por ti. ¡Dámelo! ¡Bam! Los auriculares inalámbricos están listos. De nada, bonita. ¡Eso es genial! ¡Estúpida computadora vieja! ¡Vamos! ¡Necesito una nueva! ¡Ups! ¡La rompí! Aquí está mi papá. ¡Hola, papá! Le tenderé una trampa. ¡Sí! ¡Oh! ¡Mi portátil! ¡La rompiste! ¡Me gustaba tanto! No llores, cariño. Te compraré una nueva. ¡Me lo llevo todo! ¡Bebé, ¿por qué lloras? ¿Qué sucedió? ¿Es por un chico otra vez? ¡Dime! ¡No! ¡Es este vestido! ¿Eso es todo? ¿Estás triste por un vestido? ¡Me haré cargo de eso! ¡Ten! ¡No más lágrimas! ¡Ese es el vestido! ¡Gracias, mamá! ¡Hola, Julia! ¡No peleemos más! ¡Te ves genial con ese vestido! ¡Necesito dinero! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Haré dinero limpiando! ¡Necesito un descanso después de tanto trabajo! ¡Oh! ¡Nuestra bebé es tan linda cuando duerme! ¡Y aquí está el servicio de limpieza! ¡Gracias por su ayuda! ¡No está mal! ¿Qué sucedió? ¡Ese era mi dinero! ¡Amo mi trabajo! ¡Trabajo infantil gratis! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quiero estos zapatos! ¿Cómo hago que mi mamá me los compre? ¡Usaré un truco! ¡Un poco de sangre! ¡Oh! ¡Me duele tanto! ¿Qué pasó? ¡Mis zapatos me irritaron los pies! ¡Tenemos que comprarte unos nuevos! ¡Estos! ¡Está bien preciosa! ¡Vamos a pagar! ¿Te gustaron nuestros divertidos trucos? Entonces comenta a continuación y cuéntanos cómo obtienes lo que quieres de tus padres. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte ningún video nuevo y gracioso de Troom Troom.